Holanda, y largo rato a Juntelar, Tim, el número, se lo arrancaron, y dos o tres letras de su apellido quedaron zafadas, y el árbitro permitió a... ¡Atención! ¡Rivas y el descuento! ¡Rivas y el descuento! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! El rebote es para Carlitos Rivas, la guanta Carlitos Rivas, tiene la diagonal, falta, sí, será, tiro libre al corazón de Lario, de Botellita de Jerez Si es dolor de cabeza, haz prilla para... Nueva aventura de sabor, con el nuevo chorizo príncipe, y un ranchera Está bueno. Cuando el边 de Pinerolo es apenas como una Una deportiva, incaseña no llega a un novio que está truquando en esta acc cru. Elözo Joseph báclado se truque en Berse, ya no la Canales compone el medio interno de laести. Estaba perdiendo el lateral por la derecha de un equipo colombiano Insisto que Núñez abrió el marcador en el comienzo de este segundo tiempo Empató Herrera y posteriormente con un gran golpe de cabeza Tras una gran jugada Definió Sarayeta que el disparo al arco, gol ¡Gol! Para los colombianos, con este son 30 partidos Muy bien, aquí viene controlando la pelota Saliendo el Japo Rodríguez que entrega muy mal Se la dejó para arriba, le pegó al arco Intentó sorprender de 35 metros Ya Peñal, el toque vino más al medio, cerrado Espera el equipo colombiano Aglutina muchos jugadores en defensa El equipo colombiano después le manda la pelota para Rivas Que ahí termina llevándosela Lo dejó a Valdés, le pegó Rivas Muy cansado, termina entregándole la pelota Al guardameta Miliore ¡Oh! Impresionante, salvada del arco de Ferreira El palo le devolvió el balón a Rivas Candelo en ataque, es uno de los jugadores más interesantes Lo destacaba Bulos Sacudió el palo del arquero Ferreira Se viene Palacio ¡Gol! ¡Gol! Esta vez en acción de movimiento En jugada colectiva, abriendo la cancha por los costados Y otra vez el Deportivo Cali Con la iniciativa de Eduardo Candelo, Candelo está adelantado Rivas, no se han percatado Y está habilitado por aquí Caneo, Caneo, Caneo El centro de Caneo Viene el primero Le quedó Rivas ¡Gol! ¡Gol! Ha bajado la pelota Ha sido socio de Candelo Candelo llegó con Rivas Que es otro hombre importante En suma de ataques La salida es muy rápida Miren Buenísima esta para Caneo Y está corriendo Rivas Corriendo Rivas Caneo, Caneo, Caneo ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? Para que llegue a Costa Cerrar Se la entregó muy comprometida El compañero Miguel En esta oportunidad Después recibe falta Y hay tiro libre, Caneo Llamaba a Vivian La primera variante Para el Deportivo Cali Por lo menos el técnico Llama a Carlos Lizarazo Y en ese momento le habla ¡Rivas! ¡Rivas! Y el segundo ¡Gol! ¡Gol! Si era el hombre Que saldrá del terreno de juego Fueron 11 meses de lesión Después de aquella rotura Del tendón de Aquiles De Luis Fernando Mosquera Que pasó por Atlético Nacional Un año y medio En el cual obtuvo tres títulos Esa rotura Que fue en el estadio Palmaseca del Cali Aperas calentando ¡Rivas! ¡Puedes tirar el empate! ¡Vino bonito! ¡Vino! 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 Está recuperado Él quiere Él quiere Está haciendo un trabajo callado Y va a llegar En plenitud de condiciones Tiro libre Para el deportivo Cali ¡Rivas! Pierna izquierda El balón picó Y en la segunda Diego Novoa Le metió la mano Para enviarla A la línea final Tiro de esquina A favor de El Descabeza de serie Porque Santa Fe Junior Si empatan Ambos pierden la posición Por diferencia de gol Entre el conjunto De Flavio Torres 40 minutos Y arranca el Cali Es Carlos Rivas Prepara el gatillo Al marco ¡Espectacular! No va en el rechazo La persigue Romy Ramírez Insiste el Cali Se levantó la banderola ¡Pare, pare, 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 Romy! ¡Pare, pare, pare, pare! Hasta ahí llega la jugada Pero ¿qué? Atacaba y rompía Cualquier tipo de defensa Inteligente en el pase Y cuando lo necesitaba Sin la pelota La sola presencia física Ya metía miedo ¿No? Y ganaba en el hombre Contra hombre Por lomo y por capacidad ¡Cándelo! 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 ¡Puede ser! ¡Cándelo! ¡Ahí está! ¡Rebote! ¡Golazo! ¡Gol! ...tería Carlos Rentería Eduardo Ya vamos Rentería Que sacude Hombre en el camino Atención Que quedó en el área La pelota ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Golazo! ¡Gol! Y está para sacar Ortiz Avanza Otra vez El deportivo Cali Allí la busca Por adentro Rivas 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 De zurda ¡Gol! 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 No está bien No se enoje No, no No se puede ¿Se puede o no se puede? No Y bueno No se no se puede Así la busca Ramírez ¿Qué quiere que le diga? No sé Rivas 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 Lo empata No, no lo empata Para mí era penal Y para mí también Para mí era penal Lo agarraron Claro Cuando él gira Mire Está preocupado El profesor Willy Rodríguez Por la falta de definición Del equipo Ya se están creando Las ocasiones de gol Ya está apareciendo Alan Navarro Ya aparece Yoado por izquierda Hay movilidad Cristian Fernández O ataca en Cali Robin Marcando correcto Alexis Pérez Correr Es el delantero definido De Patriotas Lo va a perseguir Por toda la cancha No, no creo que Por toda la cancha Pero sí cuando Entra en su zona Y de pronto Un poco más Ahí lo va a atender Lo va a apretar Sí señores Arranca Carlos Rivas Ay, ay, ay Gonzalo Martínez Obstruye el paso Ahí falta Tiro libre Voy cerca al borde Liga Argos Futsal En Colombia El Futsal Se llama Liga Argos Futsal El fútbol revolucionado Argos Luz Verde En casa El Cali pone su ritmo Con Cristian Marruga En este momento Qué buen trazo de balón El centro está el primero Al Marco Rivas Gol, 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 gol Gol Gol, 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 gol para que aparezca Gustavo el Tavo Bolívar, otra vez el balón para Marrudo, ahora si está en campo contrario, bonita diagonal que pase los que traza este Marrudo en la mitad, Cuellar, el Férico quedando para el sector izquierdo para Carlos Rivas, levanta el centro peligro, 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 con la izquierda el macho Camacho, no la cogió plena el que si estuvo oportuno fue Alejandro Otero ven a los talleres Chevrolet, haz tu mantenimiento con SWAT gratis no veo fuerza en la iluminación de preferencia hacia la cancha porque se hace sombra con la luminaria que está en el techo moderno de oriental hacia la cancha, Ricardo sabe que ya hace varios partidos está pasando eso acá en el estadio olímpico Pascual Guerrero Cristian Marrudo, el que proyecta sube Luis Miguel Payárez Néstor Camacho Payárez llegando el cabezazo, no se levantó acachó un poco su tronco el tren superior y la bola va por un costado del pórtico de los asistencia por parte de los once caldas y ya en eso no cuenta Guevara se cobró la pelota al área, cabezazo gol 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 hazlo me queda la pelota por aquí a Jaro Gómez Jaro Gómez que toca hacia atrás lo espera que la revienta uno por uno está el juego Nueva Pache RTR Bestialmente rápida Surdazo y adentro golazo Gol Se trata del barco a punto izquierdo Jefferson Murillo, número 28 Murillo o Caracho Caracho Tiene Caracho Coman carreras, impulsa Murillo Golazo Se mueve el toque El del once caldas en terreno del deporte Esquidió el equipo milagroso Gol del Barranque Herrera Un cambio de frente A ver si aguanta arriba Pelota que va, no se ha ido La maneja la conduce Viene el centro, lo hace, como no El remate al palo, vino, vino, vino Lo hizo, lo hizo Sergio Romero Gol De luna